Gracias. Bueno, buenas tardes. De verdad, la emoción me embarga por tantos recuerdos. Recuerdos familiares, recuerdos de lucha, de militancia. Ese largo recorrido que en nuestro caso comenzó desde niño, en la lucha contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, cuando mi papá era dirigente nacional del PSV y sufrió persecución y cárcel. Manuel Isidro Molina Gavidia, maestro de generaciones, fue además el impresor del manifiesto de los intelectuales en 1957. Eso le valió un segundo carcelazo en el obispo. La primera vez fue a dar a la Seguridad Nacional, no está ahorita en el Parque Central. Allá lo fuimos a visitar familiarmente. Y son recuerdos significativos. Y estamos acá hoy por la dignidad histórica del Partido Comunista de Venezuela. No solo es el partido más longevo con 92 años, como se ha dicho, nacido el 5 de marzo de 1931, sino que el Partido Comunista ha sido expresión de las luchas y anhelos del pueblo venezolano desde su nacimiento. Y especialmente desde 1936 en adelante, cuando llegó Venezuela o entró Venezuela al siglo XX, después de la muerte del dictador, pues los militantes y dirigentes del Partido Comunista estuvieron en todos los movimientos democratizadores de nuestra patria, las luchas petroleras por los derechos de nuestros trabajadores, de la industria. Y de ahí en adelante, el PSB siempre ha estado en las causas por la transformación, la justicia y la fraternidad, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Hoy desde el Movimiento Popular Alternativo, del cual presido, nos sentimos parte de esta celebración, sinceramente. a los camaradas y las camaradas del Comité Central, a sus militantes, nuestro fraterno saludo con nuestra valoración y el compromiso compartido de un nuevo rumbo para nuestra patria para superar este estadio de tragedia histórica que nos ha empobrecido, nos ha maltratado y nos ha arruinado como país soberano, como país independiente. Y esta no es la Venezuela que merecemos, esta no es la Venezuela por la cual hemos luchado y esta es la Venezuela por la cual nos sentimos comprometidos por la felicidad de nuestro pueblo y el desarrollo armónico de nuestra sociedad. En estos momentos compartimos, tanto con el Partido Comunista de Venezuela como con Vanguardia Popular, sectores independientes y otras fuerzas políticas y sociales, la búsqueda de una alianza histórica por la reconstrucción integral de Venezuela. sepan que ese gran anhelo, ese gran objetivo, lo logremos juntos, lo construiremos juntos y nadie podrá detenerlo de ahora en adelante. Venezuela requiere Venezuela requiere un cambio verdadero para retomar el rumbo que fue torcido, que fue empañado y que prácticamente fue destruido por una mafia enquistada en el poder que además, sin ningún ativo de ética ni consideración democrática, persigue hoy incautar, intervenir, prácticamente desarticular al Partido Comunista de Venezuela y no lo podemos permitir. Saludo a todos los presentes, saludo a la doctora Alejandra Díaz, a la Secretaria General de la J.C.B., al Presidente, al Secretario General del Partido Comunista, deseándoles el mayor del récito, siéntanse acompañados, siéntanse apoyados y siéntanse defendidos por las fuerzas progresistas de Venezuela, de las cuales formamos parte y de las cuales vamos a hacer un grande truco en los próximos años. Muchísimas gracias. Bueno, un importante alentador de estas palabras con cada periodista Manuel Isidro Molina, bueno, la Bonitancia, Comité Regional... ¡Gracias!